Hola, bueno, un saludo para BEA TENIS, chau. Bien, un saludo para gente de BEA TENIS. Hola, soy Willy y bueno, les mando un saludo para Buenos Aires TENIS. Chau, chau. Un saludo para Buenos Aires TENIS. Mi nombre es Franco Davin, les mando un saludo para todos de BEA TENIS, que jueguen todos bien y, bueno, esperamos para jugar un partito con Juan Martín. Mando un saludo para todos los seguidores de BEA TENIS. Hola, buenas tardes, buenos a todos los seguidores de BEA TENIS. Sí, vale.